Ya existían en la prehistoria. Las culturas primitivas los veneraban. Podían matar a un hombre de un único y devastador mordisco. Dicen que partió por la mitad a un hombre. ¿Le atacó a algún oso? Que yo sepa, los osos no atacan debajo del agua. Entonces quizá haya sido un castor. ¿Qué es eso? Si el atacante sigue allí, un solo disparo bastará. Mierda. Sheriff, ¿cuántos ayudantes necesitan? ¿Para qué ha venido aquí? Para encontrarlo. No deben matarle. Conozcan una parte del misterio. ¿Qué está haciendo en el lago? Sinceramente, no lo sé. Aunque hay otras realmente... ...inexplicables. Es un dedo humano. ¿Cree que es del hombre que murió? Quizás, ¿quién sabe? ¡Oh, Dios mío! Bill Pullman. ¡Mátalo! ¡No! Realmente está loco de atar. Bridget Fonda. ¡Cuidado! ¡Maldito cabrón! Oliver Platt. Puede que se haya alejado de aquí. ¡Santo Dios! Tengo la sensación de que estamos todos a salvo. La criatura más antigua de la Tierra ha encontrado un nuevo hogar. ¡No os prisa! ¡Nada hacia mí, Kelly! ¡Sumérgete! Mandíbulas. Mandíbulas.